Y la que sí sabe cómo tener contento al público es Thalía y en marco de su gira Latina Love Tour, ¿qué creen señores? La mexicana en pleno concierto en México se le aventó al público literalmente y fue tanta la emoción del concierto que sus fanáticos no desaprovecharon el momentico de gloria y hasta le bajaron el cierre del vestido y que creen Thalía se vio en aprietos en la tarima, incluso nadie le podía subir el cierre del vestido, pero como toda una profesional continuó su show.